Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillos y chiquillas Hoy vamos a preparar un postre en esta tarde lluviosa aquí en Metepec Aquí en la casa de todos Y vamos a hacer unos plátanos fritos envueltos en una pasta de hojaldre Que nombre te vas a chupar los dedos Cabe mencionar que también los puedes hornear pero ya va bajo tu criterio Los míos son fritos Entonces vamos a darles los ingredientes Vamos a ocupar una taza de leche Harina la necesaria Ajonjolí unas 5 cucharadas Plátanos yo aquí tengo 5 Una tapita de vainilla Vamos a ocupar media taza de azúcar blanca y media taza de azúcar moreno Vamos a ocupar una pizca de sal también Obviamente vamos a ocupar pasta de hojaldre Aquí tengo 600 gramos la suficiente para lo que voy a hacer nada más Y aceite el necesario Vamos a comenzar con los plátanos Miren chiquillas aparte del azúcar moreno que vamos a ocupar Vamos a ocupar más Pero aquí ya es la necesaria por eso no les di medidas Y esto es para rebozar los plátanos Sale fíjense lo que vamos a hacer Vamos a pelar nuestros plátanos Estos están chiquitos eh Puedes comprar más grandes si quieres Ya es plátano dulce del chocomilero Vamos a cortar las puntitas Y los vamos a partir por la mitad Sale Los vamos a ir reservando Esto es rápido para que no se hagan negros De hecho la azúcar es la que nos va a ayudar mucho a ese proceso Una vez que ya tenemos los plátanos así cortados chiquillas Fíjense lo que vamos a hacer Voy a tener aquí mi azúcar Y voy a pasarlo Y voy a pasarlos por el azúcar Por un lado y por otro Que queden bien bien tapizaditos Sale Y los voy reservando en otro platito Este postre es rápido Y a los chiquillos les va a encantar Y a los grandes también Este azúcar claro que la pueden guardar y utilizar Porque no se le queda el sabor ni nada Sale esto lo podemos reutilizar O agarrar de aquí la misma media taza que vamos a ocupar Una vez que tenemos ya los plátanos de esta manera Los reservamos Voy a extender mi masa Y para eso me voy a ayudar Con un poco de harina en la mesa de trabajo Sale para que no se me pegue La van a extender con un palote Que nos quede lo más delgadita posible Este No importa eh Digo tampoco que se transparente Pero si Vamos a medirnos el plátano Más o menos Para ver cuánto es lo que lo tenemos que tener De largo O la masa Al cuadrito Ok Voy a sacar De toda la masa que me salió Les muestro Si está grandecita Voy a cortar Más o menos Voy a medir el plátano Tenemos que dejarle Como dos centímetros O uno De este lado De acá Para poder doblar Y yo lo voy a cortar Con esta espátula Que no tiene filo Para no rayar Mi fórmica Y de este lado Ya más o menos Tanteándole Pues corto La otra parte Sale Vamos a cortar Más o menos En lo que lo quieran envolver No queremos mucha masa Ahí les muestro Y las puntas Como esta Pues no la vamos a desperdiciar Tampoco ¿Verdad? Ponemos otro plátano Más o menos Viendo que nos va a dejar Envolverlo Y volvemos A hacer un corte Aquí Esto les va a encantar Y así Sale Esto es muy fácil Ahora si ya Movemos Nomás era para medir Y vamos Centrando el platanito Envolvemos Y cuando lleguemos aquí Estas puntas Las doblamos Para adentro Sale Y ahora si Cortamos aquí Doblamos Sale Y esto Lo van a poner De esta manera Esto hay que pegarlo Con poquita agua Te aviso Vamos a ponerle agüita Para que pegue O con huevito Sale Y tienen que quedar De esta manera Que no se les vaya a abrir Que quede super cerrado El agua El agua es buenísima Para cerrar esta pasta O en su caso Pues el huevo Pero huevo No les aconsejo A menos de que lo vayan A hornear Sale Y estos Los vamos Este Poniendo En otro platito Para reservarlos Lo pongo por acá Ahora se hago esto Ahora envuelvo Este igual Y así nos vamos Con todos Hasta terminar Ok Entonces regreso Contigo Vamos a agregar La leche de coco A un sartencito Agregamos El azúcar Blanca El azúcar Morena Y la tapadera De vainilla Sale Esto lo vamos A mover A fuego bajo Y vamos a dejar Que se forme Un como caramelito Miren chiquillas Como se va haciendo El caramelo Esto lo vas a dejar Espesar A tu gusto Y a tu antojo Entre más lo tengas En la lumbre Más va a espesar Pero esto Nada más Es el detallito Para bañar Nuestros platanitos Sale Yo lo voy a dejar Un ratito más Mientras tengo Calentando mi aceite Para mis plátanos Miren Esto para mi gusto Ya está chiquillas Vean que rica Mielecita No está muy espesa No la quiero De a tiro De a tiro Caramelo Pero si tu quieres La puedes dejar Un poco más Sale En este momento Van a echar La pizquita de sal Y le mueven Perfectamente Apagamos Y la reservamos Un rato Por aquí Tengo aceite Ya calentándose Bueno ya caliente Y vamos a ir Agregando Los plátanos Al aceite Para que Se frían Una vez que van Dorando Los vamos Reservando En un platito Con papel absorbente O así Pero Sabes que No te lo recomiendo Se pega Medio rarito Ve nada más Que platazos Se van a aumentar Los chiquillos Obviamente Dejas que Se escurran bien Pero Tiene que ser En abundante aceite O horneado Y también Los puedes rellenar De igual forma De manzana Miren Miren es importante Mencionar Que este Entre más Lo dejes Enfriar Más Mielecita Se va a hacer Entonces no tiene caso Que lo hagas Tan miel Pero tú sabrás Vamos a agregarles Aquí encima A estos rollitos Esta salsita Incluso te los puedes Comer con Leche condensada Con muchas cosas Te los puedes comer Con chocolate Derretido Chispas de chocolate En fin Con lo que tú decidas Va a estar Riquísimo Y ahora Pueden echar Tantito ajoncolito Estado Y unas chispitas De chocolate Y con eso Estará genial Vamos a probarlo Ahora si chiquillas Vean Este postrecito Que nos vamos a aventar Ay ¿A poco no está? Genial Vamos Yo nomás le voy a dar Una mordidita Ya saben que Pues jamaica De limón Pero vean Que, que delicia Ahora si no les hago Avioncito Porque tendría que repetir Mordidas Y Ni igual siquiera No puedo Te lo juro Que están buenísimos Te van a encantar Y con manzana Así cruda Se la pones Se va a hacer igual Y en el horno Más todavía Ve bañados De acá atrás No es quemado Es el bañadito Ay Este caramelo Quedó chiquillas Con Poco veneno No mata Están De poca Madre Se los juro Que les va a encantar Yo espero que estés Disfrutando De toda esta galería De videos que han pasado Y que siguen Yo los dejo Y recuerda Que la cocina Es con amor Y no Por obligación Nos vemos En el próximo video Con Armando En tu cocina Ya sabes que Si te gusto este video Suscríbete Dale like Tocando a la campanita Y todo lo que hay que hacer Para estar en un canal Sale Así es que Yo te espero Y síganme en el otro canal También que tengo De Nando Sin censura Te mando un beso Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!